Hola, soy Víctor Carrasco y en nombre del Consejo Espírita de México les hacemos una cordial invitación para ver nuestros videos Evangelio a la Luz del Espiritismo, que estarán siendo posteados todos los días miércoles en nuestras redes sociales. En estos videos hablaremos un poco sobre los evangelios y los traeremos a la luz de la doctrina espírita. Cualquier información o duda pueden checar nuestras páginas o la información que se encuentra abajo de este video. Mucha luz y mucha paz.